Si quieres tener tu propio servidor de minecraft, entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos ¡Hola pedrónitos! ¿Qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, a un nuevo video de Dead Wars y a un nuevo video de Dead Wars En el cual vamos a estar echando aquí una partida en el mapa de Snowy Bueno, realmente esta no es la primera partida que jugó hoy, ¿vale? Sino que ya estaba jugando ya una anteriormente Pero apareció el típico hacker que tiene cuenta pública Y claro, el tío va volando por el mapa y le digo Nah, pues te voy a reportar, por bobo Y me dice Me da igual, es cuenta pública, que me la baneen, que yo uso otra tal Y digo, en serio tío, encuentras una maldita cuenta pública Que seguramente estén utilizando muchas personas además de tú Y encima lo que haces es que usas hacks para que la baneen Y ya tú no la puedes usar ni todas esas personas tampoco O sea, ¿qué clase de retraso mental tienes, compañero? Así que bueno, no pasa nada, me he salido la partida Lo grabé, lo iré a reportar y todas esas cosas Pero me he metido en otra porque ya es que jugar con un hacker, tío Que encima es bobo, pues ya eso va a hacer que todo sea aburrido Y que seguramente el tío juegue lo más guarro posible Para intentar ganar la partida con esos hacks tan random que lleva Vale, ya tengo la armadura puesta Así que no sé por qué estaba poniendo ahí en el menú otra vez eso Hay un tío ahí volando O sea, what the fuck O sea, no sé si es hacker o si ha hecho una táctica para no morirse nunca Pero apuntemos a ese señor, ¿vale? Como posible, señor, que haya que matar No, de hecho se acaba de matar ahora mismo No sé, tiene un poco de lag ese hombre Esperemos que no sea hacker, sino que solo tenga lag Y podamos hacer una partida chachi en este mapa Mira, vamos a que me voy a las zanahorias Porque no quiero estar esperando tampoco mucho tiempo El huevo ¿Lo protejo o no lo protejo? ¿Cómo lo veis? O sea, bueno, quien dice protegerlo dice Poner una fina capa de bloque, ¿sabes? O sea, esto aunque sea así Para si viene algún hacker volando que no tenga pico Pues que no me lo rompa en cero comas, ¿eh? Si yo creo que con eso tenemos más que suficiente Vale, voy a mejorar esto por aquí Voy a sacarme una manzana de oro por Silas Mosky Y vamos a por el señor de la isla de al lado, ¿vale? Que es este hombre que se está aquí equipando Se está chetando, cogiendo ahí cosillas Y llenando todo de bloque Entonces vamos a ir a su isla Vamos a romper el masacote ese que ha hecho Y acabar con la primera persona de esta partida Compañeros, estoy llendo a tu isla Vale, ya se han roto el huevo Este hombre es el del pink, ¿no? O sea, ¿es el pink o es el purple? Yo no sé, pero está como matando gente, ¿no? Este es rojo Compañeros de la isla roja Eh, hola, ¿qué tal? Ay, mía, aquí está el copi ¿Qué pasa, copi? ¿Qué pasa? Tiene obsidiana y todo ya el maldito troll ¿Qué pasa? Ha tirado la espada Lo siento, amigos, lo siento Gigi Worldplay Ay, sin huevete te quedaste ¡Ah! Es inmortal Vale, vale, espérate, espérate Espérate que es inmortal Espérate, a mí no me la lía, ¿eh? A mí no me la lía, señor inmortal, ¿eh? Venga, tú qué haces ahora Si te mueres Adiós, amigo ¡Woo! Vale, perfecto Ahí está, primera kill de la partida Y primer huevo roto Vale, este señor Pobre el que intentó poner bloques Y no le dejaba al Minecraft No sé si lo viste Pero está intentando poner bloques ahí Y no le dejaba al señor Así que por eso no pudo hacer nada más Pero oye, compañero ¿Qué le vamos a hacer? Así es CubeCraft Yo no sé por qué no te dejan poner un bloque ahí Por ejemplo, ¿sabes? No sé qué diferencia hay entre ponerlo y no ponerlo No estás editando nada No estás haciendo ningún puente Ni ningún muro Ni nada extraño Así que yo no sé, tete Yo no lo sé Pero bueno Yo te comprendo, ¿eh? Vale, aquí tenemos al señor de la isla verde Que está pillando diamantes Y no sé Si ese es hacker o no Porque va por ahí Sin armadura Por la vida, tío Y que haga eso Dice mucho de él ¡Qué pasa, compi! Oye, mira, mira ¡Woo! ¡Bam! Hasta luego, compi Vale, perfecto Y ahora vamos a subirla Vale, a ver Cuidado porque seguramente el tío venga aquí a intentar trolearme Ahí está, compi No me vas a trolear ¿What? Me ha pegado a través de un bloque Vale, a ver, con cuidado ¿Qué pasa, tete? No, no Ahora, ahora Aquí sí que no me matas ni de coña O sea Vamos, ya puedes ser tú el fruto Vamos, mira, mira ¡Bam! ¡Adiós! Vale, ahí está, sin huevo Y adiós, compañero ¡Yay, yay! Muy buena ¡Yay, yay! Vale, perfecto A ver, el tío que estaba viniendo a por diamantes Era este de aquí, ¿no? O sea ¿Era el señor ese el que estaba viniendo a por diamantes? ¿O era otro? Que si eso le hago un puente desde aquí directamente En plan A lo tryhard máximo Y me la juego, ¿eh? O sea Desde aquí le hago un puente sin que el tío se dé cuenta Y ya está No, primero, antes que nada Vale, chicos Voy a ir a por diamantes Porque no tengo Y va a ser la clave para conseguir Más cosas Porque es que si no tengo diamantes No voy a poder conseguir más cosas en el centro Me van a matar Y vamos a tener que equiparnos otra vez Entonces, me ante la duda Yo voy poco a poco Vale, con 10 diamantes ya tengo más que suficiente Me voy a sacar dos partes de hierro Y con el oro Me voy a sacar la espada de hierro, por ejemplo Vale, 9 diamantes Uno más Y GG Vale, vamos a ir a por el verde, creo yo A ver, el de al lado Pasa de mi 3 kilos Perfecto Pues sí, sí, sí Objetivo, señor verde Vale, a ver, compañero Creo... Es que... Ah, no Era el creeper Era el creeper el que se estaba chetando Vale, vale A lo mejor el creeper es hacker Es que no lo sé, tío O sea, ver un... Aún tiene el centro Sin armadura tan... Tan pancho No me... No me da buena espina, ¿sabes? Me da en plan... Este tío... Si va tan hardcore con la vida O es el mayor tryhard del server O tiene algo chungo Bajo... Bajo su Minecraft, ¿sabes? Vamos a sacarnos aquí El casco de esto de cota Y ya está Vale, con esto Vamos a por el señor de la isla De al lado Vale, este tío Vale, me deja poner bloque Ahí sí, vale Ahí sí me deja poner bloque Este tío... ¿Veis? El creeper... Ya no está O sea, se ha desconectado Ha muerto Lo han baneado No sé Pero... Olía chungo Sí, olía un poquito chungo La verdad ¡Hola! ¿Qué pasa, copi? Sí, sí Sí, sí, sí Mira lo que tengo aquí Mira lo que tengo aquí Tengo el pico Que va a romper tu huevo Y que te va a reventar Madre mía Madre mía, Willy Madre mía A ver, espérate Quiero poner un bloque por aquí Que quiero subir Vale, a ver Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a matar a ese hombre ¿Vale? Y luego, una vez la haya matado Vamos a ver Vamos, ahí está Perfecto Le rompo el huevo Y lo tiro a la vez Que le rompo el huevo ¡Ya está! ¡Yeah, yeah! ¡Woohoo! Vale, a ver Por esta zona tenemos Al tío de la isla morada Que es el que se está muriendo Todo el rato No tiene huevo Pero este tío Sinceramente, ¿vale? Este es el que estaba bugueado antes Este tío, sinceramente Sí que tiene pinta De tener unos hacks Que flipa ¿Sabes? Pero bueno Vamos a ver, compañero ¿Es usted hacker O no es hacker? Esa es la gran pregunta Que tengo yo ahora mismo ¿Es usted hackeriño O no es hackeriño? Vale Ante la duda Yo voy a ir haciendo el puente Por aquí poco a poco ¿Vale? Voy a saltar ahí a su isla Y le voy a romper Todo el huevete Vale, ahí está Ya está Sin huevito te quedaste Compañero Vale, a ver ¿Qué más cosas puedo sacarme? Mira, tengo más oro Así que podría hablar Con mi amigo El aldeano A ver si me puede sacar Gracias, compañero Ahí está Unas botitas de cota de malla Ahí Perfectísimo Vale, me he sacado dos botas De hecho Derrochando Mira Toma Unas botas Para ti Compañero Vale, vamos a ir a por él O sea Es que Yo lo había Interjugado Entonces tengo Tengo miedo De que sea hacker O de que tenga Un lag de la leche Y es que capaz Que me tira O algo O sea Entonces no No quiero Cantar victoria Antes de tiempo A ver Compañero No tienes Una Ah, sí, sí, sí Ahora sí tiene pechera Y todo ¿Sabes? Compañero No tienes nada Para pegar Vale, vale No What the fuck ¿Qué ha hecho, tío? ¿Qué ha hecho ese hombre? ¿Me lo explicáis? ¿Qué cojones, Mike? El tío no sé Ha quedado súper Súper fake Porque no No ha hecho nada Se ha matado Él solo Y es que No le he dado Ni un golpe O sea No me pueden darle aquí A mí Porque no ha hecho nada O sea Básicamente Me he ido hacia atrás Y se ha caído el solo Me quería hacer la del bloque O algo O la de Romeo y Julieta Le ha salido mal la estrategia Vale Solo queda Con huevo El equipo azul Que soy yo Y el equipo pink Vale El pink está ahí A lo lejos Que lo estoy viendo Así que vamos a ir A por ese señor Vale Fijaros, ¿eh? O es este hombre ahí Vamos a ver Vamos a ver A ver, compi Ahí está Hasta luego Eliminado de la partida Y nos quedaría el pink Vale Que tiene su huevo ahí Y lo tenemos conectado Pero me falta por encontrar Al señor de esa isla ¿Sabes? Que vete tú a saber Dónde está metido Vale Vamos a sacarnos el pico Porque tiene obsidiana ¿Vale? Vamos a esperar aquí Nos sacamos obsidiana Vamos a subirla Le rompemos el huevo Y a lo mejor el tío Está yendo Yo que sé A mi isla A romperme a mí el huevo Yo que sé O sea Es que ahí Ahí no está Ahí no está ¿Dónde estará ese hombre? Pues no lo sé A lo mejor está ahí en el centro O en algún otro centro Fijaros Es que ahí está mi huevo Sin proteger O sea Me da igual todo Yo no protejo nada ¿Quién quiere proteger El huevo en Edward? Eso es papu Sí Vale ya está El tío se ha muerto O sea El tío se ha muerto Va a tomar un mendigote Míralo ahí está Compañero Buah Es que lo va a romper Todo el huevo O sea Es que Como el tío no se pispe Mira Y encima se va al centro ¿Qué hace el mongol? ¿Qué hace el mongol, tío? ¡Mongol! Que estoy aquí Que te rompo el huevete Madre mía El tío no se da cuenta, ¿eh? Mira, 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 mira ¡Eh! Mira Voy a ver, ¿eh? A ver si me ve ¡Copi! ¡Que estoy en tu isla! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¡Señor! Nada ¿Qué hace, tío? Compañero Que estoy detrás A ver, espérate Voy a soplar Y te quedaste sin huevo Compañero Sí, sí Estaba en tu isla Y no te diste cuenta Pero es que Es que el tío va a estar empanado Compañero Lo siento Te voy a matar Y voy a ganar esta partida ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace? Sí, sí Que me va a tirar No te lo cree No te lo cree Ni tú Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía ¡Eh! 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 Así que nada, platanitos Hasta aquí ha llegado Esta partidaza De Edward No sé cuántos huevos he roto Pero habré roto como 5 o 6 Literalmente Ha sido una muy buena partida Así que muchas gracias a todos Por ver el vídeo Hasta el final Me da como siempre Un super likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta aquí Adiós Zuuuuuuu Me like F ¡Suscríbete al canal!